Bueno, entonces como les decía ahora, hay una serie, hay un proceso, entonces hay una serie de pasos para llegar a esa imagen óptima, entonces está la preparación del paciente, el posicionamiento del paciente, la adquisición de la imagen y lo que tiene que ver con la reconstrucción y el procesamiento de las mismas. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente, entonces la clave es la correcta preparación, antes de la llegada al servicio el día que se le va a realizar su estudio y esa correcta preparación tiene unas ventajas, entonces nos va a permitir obtener una imagen de muy buena calidad, habrá menos variabilidad fisiológica en las imágenes obtenidas, habrá menos artefactos en las imágenes que se van a obtener, vamos a tener la cooperación del paciente, el paciente va a hacer todo de nosotros, por decirlo así, y se va a prestar para poder hacer el estudio. Y se van a minimizar las interrupciones y las demoras en el flujo de trabajo durante el día. Como todos sabemos, pues los radiofármacos tienen una vida media, tienen un tiempo límite y cualquier demora en el proceso puede retardar la administración del medicamento o cualquier demora en la adquisición de las imágenes y eso puede afectar la calidad del estudio. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente tenemos varios aspectos. No me voy a detallar en cada uno de ellos, sino en aquellos que tienen más impacto, todos son importantes, pero hay unos que tienen más impacto en la calidad de la imagen y en la preparación. Tenemos entonces lo que es ayuno y reposo, tenemos lo que es la suspensión de los medicamentos en los pacientes diabéticos, en el caso de la metformina, por lo menos 48 horas antes. Lo que es la valoración de la glicemia, cuando el paciente llega al servicio. La hidratación antes de las imágenes, antes de inyectar al paciente. También está lo que es la utilización de diuréticos, lo que es poder garantizar un acceso venoso muy bueno para la administración del radiofármaco, incluso para el medio de contraste cuando se hace con medio de contraste. La vejiga debe estar vacía antes de la adquisición del examen y se debe proteger al paciente de las bajas temperaturas. ¿Listo? Bueno, en cuanto al ayuno, entonces como les decía ahora, vamos a tocar algunos que son como los más importantes, por decirlo así. En cuanto al ayuno, tenemos que si un paciente, por lo menos no ha seguido la indicación del ayuno, entonces los niveles de glucosa van a estar, o sea, si el paciente come, por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre van a estar elevados. Y entonces, cuando se inyecta el medicamento, sabemos de que la glucosa en la sangre va a entrar a competir con la captación del FDG. Por ejemplo, los casos de estudios que se hacen con FDG, que son en sí la mayoría de todos los estudios que se hacen en PET. Entonces, eso va a reducir la captación del radiotrazador en las zonas tumorales o en las zonas donde haya inflamación o donde haya infección. Y eso entonces va a... va a producir de que entonces la imagen no sea una imagen óptima o una imagen de calidad. Bueno, como les decía ahora, va a haber una baja relación de señal-ruido, va a haber una baja captación tumoral, va a haber una alta actividad del radiotrazador en lo que es el pulso sanguíneo. Y vamos a tener imágenes con mayor actividad de fondo, lo cual va a bloquear o a no permitir que haya una buena interpretación por parte del médico. Entonces, las recomendaciones son, se habla de ayuno de más o menos de 4 a 6 horas, pues tampoco vamos a tener ayunos tan prolongados, porque pues no es conveniente. Y lo otro es en cuanto a la adquisición de estudios de PET cardíacos o de patologías cardíacas, como por ejemplo lo que son las endocarditis, las valvulopatías y otro tipo de patologías, utilizamos lo que es la dieta de corazón blanco. Es muy importante, porque no es lo mismo que para los pacientes que son, digamos, oncológicos. Esta dieta de corazón blanco es una dieta baja en glucosa, baja en carbohidratos, pero debe ser alta en alimentos grasosos, porque sabemos que las células del corazón, las células del miocardio, ellos utilizan como fuente de energía son los ácidos grasos libres. Entonces, por eso se le debe recomendar al paciente que en la dieta, aparte pues del ayuno que debe tener también los alimentos ricos en grasos. Bueno, acá tenemos una imagen de un PET, entonces acá el paciente se preparó, digamos, para un PET de una patología, digamos que sea una neoplasia, por ejemplo, pero acá tenemos una imagen de corazón blanco. Entonces, la idea es que ese corazón no vaya a captar todo el, o sea, pues el FDG, como tenemos en la imagen de la izquierda, sino que si hay alguna captación, sea alguna captación patológica de la pared cardíaca, por ejemplo. Y bueno, tenemos el efecto de la insulina, por ejemplo. Entonces, cuando hay mucha glucosa en sangre, entonces también hay mucha liberación de insulina por parte del páncreas. Y eso va a hacer que la glucosa sea atrapada en los músculos, sea atrapada en el hígado, sea atrapada en corazón. Y entonces vamos a tener imágenes con mucho fondo, o sea, se va a captar mucho músculo y mucho fondo. Entonces, no es una buena imagen interpretable para el médico. Y ni hablar de la actividad física o el ejercicio. Entonces, al paciente siempre se le dice, por lo menos dos días antes del estudio del PED, no haga ejercicio, no haga actividad física, trate de estar en su cama, trate de estar quieto, pero no haga nada de ejercicio. Y tenemos pacientes que, por ejemplo, creen que regar las matas, montar en bicicleta para ir a la tienda o algunas de esas actividades cortas, no les va a causar ningún efecto en el estudio y sí, sí puede causar efecto y entonces va a captar los músculos en gran manera. Bueno, en cuanto a la hidratación, es muy importante para poder mejorar el aclaramiento sanguíneo del radiofármaco para poder minimizar además la radiación, la dosis de radiación a la pared vesical. Y además de eso, entonces, a veces surge la duda. ¿Son necesarios los diuréticos, las ondas vesicales, los catéteres urinarios? En muchos sitios todavía lo hacen, muchos sitios desadministran furosemía al paciente o algún otro diurético, pero resulta que hoy en día tenemos equipos de PED que tienen algoritmos modernos de reconstrucción de la imagen que son menos propensos a producir artefactos alrededor de las áreas de captación concentrada en el tracto urinario. Entonces, no les colocan la furosemía, no le colocan el diurético y lo que tiene que ver con la sonda, pues sucede que es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario en los pacientes, fuera de eso aumenta los costos del procedimiento porque son más insumos para el paciente y puede causar de eso molestias al paciente. Entonces, a la hora de tomar el estudio, el paciente va con su sonda, va con el cistoflover y es muy incómodo para ellos y eso puede hacer que el paciente se mueva durante el examen y entonces eso nos va a afectar la adquisición del estudio. O también se pueden producir contaminación, se pueden producir derrames de orina en la camilla, en el scan y entonces también eso nos va a afectar. Bueno, la grasa parda, que también se habla mucho en PET y por esa es la razón de que debemos proteger al paciente de las bajas temperaturas. Pues resulta que nosotros tenemos un tipo de grasa que predomina sobre todo en lo que es en la nuca y también en la parte supraclavicular y paravertebral. Y esta grasa se activa cuando hay frío, cuando estamos ante una temperatura como la que estamos, por ejemplo, el día de hoy o hay lluvia. Entonces, por eso debemos proteger al paciente si estamos en un día frío de abrigarlo bien y también recomendarle al paciente que días antes del estudio, uno o dos días, entonces si tiene aire acondicionado en su casa, lo ideal es que no lo use. Lo ideal es que así esté haciendo calor, se aguante un poquito porque eso nos puede afectar incluso si ha estado expuesto a frío hasta dos días antes del examen. Esa captación de la grasa parda, entonces como les decía, se minimiza con las mantas, con poder conservar como la temperatura cálida en el servicio y también incluso en lo que son pacientes delgados, hay sitios donde les dan unos medicamentos que son beta bloqueantes para poder ayudar a eliminar ese efecto de la grasa parda. A veces usan propanolol u otros, ¿listo? Eso ya de acuerdo como a cada servicio. Bueno, en cuanto al posicionamiento del paciente, entonces lo más importante y como lo han recalcado los otros conferencistas, es explicarle al paciente previamente lo que vamos a hacer. Entonces, antes de acostar al paciente ahí en el equipo, tenemos que explicar al paciente, ganarnos su confianza, decirle cuánto va a durar el examen, cómo va a estar acostado, si con los brazos arriba, con los brazos a los lados, que no se vaya a mover, para que el paciente pueda permanecer quieto en todo momento. Incluso decirle cuánto va a durar el examen. La gente nos pregunta, hey, ¿cuánto dura el examen? Entonces puede decir, dura 20 minutos, dura 15 minutos, por favor no se vaya a mover, porque ellos empiezan a desesperar, se pueden angustiar durante el examen. Entonces, poderle ser sincero y decirle, mire, se va a demorar tanto tiempo. Bueno, y también recordar lo que es la protección radiológica. Si vemos un paciente que está en la capacidad de moverse por él mismo, entonces ayudarle lo menos posible para estar lo menos cerca de él, porque sabemos de qué estamos nosotros expuestos a la radiación. Si ya vemos que el paciente no lo puede hacer, ayudarle. Pero si él lo puede hacer, entonces dejar que él se acueste, que él se siente y esto. Bueno, debemos retirar todo lo que son objetos metálicos, aretes, el brasier a veces, todas las tiritas y todos estos ganchitos y todo esto de la ropa interior afecta, atenúa en la imagen de CT. Debemos hacer que el paciente se sienta cómodo, se sienta tranquilo durante el examen. Debemos disponer de todos los dispositivos para la comodidad del paciente, para la fijación del paciente. Entonces, el uso de todos los apoyabrazos, de los cojines que van debajo de las rodillas, es muy importante. Creemos a veces que eso no es relevante, pero cuando ponemos algo debajo de las rodillas del paciente, ellos manifiestan que no les va a doler la espalda, que van a estar en una mejor posición. Y lo otro que es importante es remover los brazos del campo de visión, esto aumenta las cuentas útiles de coincidencias verdaderas de la zona de interés y fuera de eso mejora la calidad de la imagen. Entonces, tenemos que hay patologías que se van a estudiar con el PET, que son de toras, que son de abdomen, que son de pelvis. Lo ideal es que los brazos vayan hacia arriba, para que eso nos vaya a causar atenuación o artefactos por truncamiento en la imagen del CT. Si la patología que se va a estudiar es de cabeza y cuello, por ejemplo, entonces los brazos deben ir idealmente o es la recomendación, deben ir abajo, deben ir a los lados del paciente. Si el paciente no puede mantener los brazos arriba durante la adquisición, entonces, si vemos que el paciente está como con temblor o si vemos que el paciente es un paciente de tercera edad y creemos que no nos va a aguantar con los brazos arriba, entonces hagamos el estudio con los brazos abajo. No forcemos al paciente a mantener esa posición porque entonces no nos va a garantizar que se va a quedar quieto y en algún momento el estudio se va a mover y vamos a perder más tiempo y pues no va a ser bueno también para el paciente. ¿Listo? Y una recomendación bastante importante desde el punto de vista del CT, es que los brazos si van abajo deben estar lo más pegados al cuerpo, deben estar lo más cerca al cuerpo para minimizar los artefactos de truncado en la imagen de TAC, que es más o menos como un efecto que se ve en unas líneas cuando se adquiere el estudio. Bueno, como les decía ahora, los pacientes con patologías de cabeza y cuello, entonces se deben hacer las exploraciones con los brazos a los lados, abajo, pegados al cuerpo. Bueno, aquí tenemos como un flujograma de lo que es la adquisición de la imagen, entonces tenemos un topograma inicialmente, que es más o menos, es por decirlo así, una radiografía que se toma. Entonces se toma una imagen con el tubo de rayos X en modo estático y de ahí nos va a definir la extensión de la adquisición, de ahí vamos a decirle de dónde a dónde quiero que me haga mi estudio de PET. Bueno, idealmente el topograma, si podemos modificar los parámetros de la adquisición, hacerlo con lo menos posible de radiación al paciente. Igual no necesitamos ahí mirar con detalle nada de las estructuras, sino solamente delimitar nuestra área de dónde a dónde voy a hacer mi PET. Luego viene la adquisición del CT, que en PET lo utilizamos para corrección de atenuación y lo utilizamos para la correlación anatómica. ¿Listo? Y luego viene entonces lo que es la emisión de PET, o sea, el estudio de PET como tal. Bueno, en la adquisición de la imagen de PET tenemos varios parámetros bastante importantes, entre ellos lo que son las llamadas camas o bed position, que son los números de campos de visión axiales. Tenemos el modo de exploración, como se puede adquirir el estudio, que puede hacerse en 2D o en 3D y esto depende de los detectores o el material de los detectores de nuestro equipo de PET. Hay equipos de PET que tienen los detectores que son a base de bismuto, y esos son para adquisiciones en modo 2D, y los que son de lutecio y de gadolinio, entonces son para adquisiciones en modo 3D. No voy a andar como en esta parte porque es un poco extenso, pero sí como para que lo tengan en cuenta. Los de 3D son los como de adquisición rápida, que son como le llaman de cristales rápidos. Bueno, muy bien. Y tenemos también lo que es el tiempo de emisión por cama, o sea, el tiempo que yo le voy a dar a cada cama para hacer mi adquisición, eso depende también del mismo material del detector, y también depende de algo que vamos a ver ahora. Y luego lo que es la dirección de la exploración, o sea, si voy a hacer mi estudio en dirección cráneo caudal, o si voy a hacer mi estudio en dirección caudo craneal. ¿Y eso de qué va a depender? Depende también del tipo de patología del paciente. Ahora, por ejemplo, si yo voy a explorar una patología de cabeza y cuello, o veo también, por ejemplo, que el paciente no se va a quedar quieto mucho tiempo, y la patología es de cabeza y cuello, entonces empiece por cabeza y cuello, empiece por la parte craneal. Si es una patología la parte de la pelvis o del abdomen, por ejemplo, entonces empiece por la parte de abajo, por la parte caudocraneal, porque así va a garantizar que su vejiga no va a estar llena. Si usted empieza por la parte craneal, cuando ya llegue a la parte de pelvis, va a tener una vejiga llena. Bueno, lo que veíamos ahora, lo de las camas, esto es una imagen de un equipo, de un pez de Siemens. Entonces, ¿cómo se disponen las camas luego de hacer el CT? Y eso depende de la altura del paciente. Entonces, a más alto el paciente, pues voy a tener más camas de adquisición, más bajo el paciente, pues menos camas y entonces menos tiempo de adquisición. ¿Listo? No es un parámetro que yo como tecnólogo pueda modificar, porque eso es de acuerdo al área de exploración. Y entonces viene la pregunta del millón de dólares. ¿Importa? Sí, realmente importa el tamaño del paciente en lo que es PET. Porque resulta que pacientes grandes, pacientes obesos, entonces tenemos que, va a haber más atenuación de los fotones, vamos a tener más escátero, más ruido en las imágenes, entonces sí importa el tamaño en la adquisición de un PET. Acá tenemos un estudio que hicieron en Europa, donde el peso del paciente tiene un gran impacto en lo que es la duración del PET de la imagen como tal, de la adquisición, y cómo eso afecta la calidad y la detectabilidad de las lesiones. Un estudio con 57 pacientes, con pesos entre 41 kilos y 110 kilos, ellos subclasificaron a esos pacientes en varios grupos, hicieron varias adquisiciones, con diferente tiempo por cama, tenemos por ejemplo acá, un minuto, dos minutos, tres minutos, hasta cuatro minutos. La imagen de arriba es un paciente delgado, creo que es de 59 kilos, y ellos pudieron concluir de que, por ejemplo, ese foco de captación que ustedes ven en el lado derecho del cuello, se podía ver incluso en la imagen de un minuto y se podía ver en la imagen de cuatro minutos. Mientras que un paciente de más o menos unos 85 kilos, creo que es la imagen inferior, entonces hay un foco de captación que no se ve claramente en la adquisición que hicieron a un minuto, incluso en dos minutos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Entonces, tenemos que para pacientes menores a 60 kilos, le podemos dar hasta un minuto de cama, entre 60 y 80, dos minutos, de 80 a 100, tres minutos, y más de 100 kilos, cuatro minutos por cama. Obviamente, como les decía ahora, eso también depende del tipo de PET que tenemos, de los detectores que tienen. El mismo grupo hizo otro estudio, pero ya con pacientes obesos, solamente pacientes obesos, y ellos cogieron 25 pacientes, entre 91 kilos y 168 kilos, e hicieron adquisiciones entre un minuto y siete minutos, y al final concluyeron que para pacientes de más de 100 kilos, podían hacer camas de cinco minutos, y podían obtener imágenes sin ruido, y con una óptima detectabilidad de lesiones, como podemos ver allí en la imagen. Bueno, de pronto no se ve muy bien. Un poco de captación que se ve en la parte inferior del hígado. Bueno, y en cuanto al CT, hay parámetros que nosotros como tecnólogos, sí podemos modificar, sí podemos trabajar, y todo debe ir en cuanto a dos cosas. Uno, la calidad de la imagen, o sea, no deteriora la calidad de la imagen, pero también tenemos que proteger al paciente la radiación, está la protección radiológica también allí presente. Y entonces, en cuanto a eso, tenemos varios parámetros de adquisición que podemos utilizar para optimizar eso. Tenemos que, por ejemplo, usar el mínimo miliamperaje y el máximo cabe posible, de acuerdo al peso del paciente, sería lo ideal. Utilizar relaciones de pitch mayores, porque sabemos que con un pitch mayor el tiempo de adquisición es menor, o viceversa. A pitch menor, pues la adquisición va a ser mayor el tiempo. Para los casos en que la TAC solo se utilice para hacer corrección de atenuación, porque hay sitios donde de pronto solo la usan para hacer corrección de atenuación, pues entonces no le demos todo el miliamperaje al equipo, utilicemos lo menos posible, si la imagen no es para diagnóstico. Entonces, hay que encontrar el equilibrio en las dos cosas. Tanto, si es para diagnóstico o si es para corrección de atenuación. Obtener una imagen de calidad, pero también está el tema de la protección radiológica con el paciente. Como les decía ahora, podemos hacer, por ejemplo, los topogramas con el menos miliamperaje posible. ¿Listo? Bueno, y otra cosa es que hay muchos equipos hoy en día, pues actualmente, que han hecho en su software unos componentes como, por ejemplo, el CARE-DOSE, que lo que hace es modular la dosis de radiación que se le da al paciente en el TAC y lo ajusta de acuerdo al tejido que va a irradiar. Si hay más tejido, y él lo detecta con el topograma. Entonces, si hay más tejido, entonces emite menos, menos MA, y si hay mucho más tejido, pues él lo aumenta. ¿Listo? Para poder que la calidad de la imagen sea muy buena. Y otra cosa es introducir correctamente los datos del paciente. Eso es clave en la adquisición del estudio. Lo que es la fecha, lo que es la hora, lo que es el peso corporal, la actividad que se le inyectó al paciente. Cualquier error en cualquiera de esos parámetros, puede generar que el SUB, cuando el médico lo hace, entonces vaya a tener alteraciones. Si eso sucede, por ejemplo, se nos olvidó colocar la hora o le colocamos más la hora, lo ideal es hacer de nuevo la reconstrucción de las imágenes. Entonces, a veces no nos damos cuenta, mandamos las imágenes, el médico las revisa y nos dice, no, hay algo, no me da el SUB. Entonces, se revisan de nuevo los parámetros de adquisición y si vemos que de pronto hay una falla en la hora o en la dosis o que pusimos en vez del peso, pusimos la talla del paciente o viceversa, entonces lo podemos corregir allí, pero lo ideal es hacer de nuevo las reconstrucciones. ¿Listo? Bueno, acá tenemos de un equipo de Siemens que es el que utilizamos nosotros en Fundación Valle de Lili, la interfaz de lo que es la emisión de PET. Entonces, ahí podemos ver lo que es la dirección de exploración, el número de las camas, el tiempo que se le da a cada cama y todos los datos que se deben ingresar para la adquisición del estudio. Y ya para terminar, lo que tiene que ver con el uso de los medios de contraste en PET-CT. Entonces, tenemos medios de contraste orales que pueden ser positivos, tal vez como los que son a base de yodo, los que son a base de bario, para mejorar la visibilidad del tracto intestinal. Y lo que es el negativo, que es el agua, por ejemplo. Entonces, ese permite una muy buena distensión gástrica. Darle agua al paciente antes de acostarlo en el equipo es bastante importante porque eso le permite al médico poder ver bien la pared gástrica y hacer, de pronto, diagnóstico diferencial en caso, por ejemplo, de un linfoma, en un CEA gástrico, entre otros. Y los endovenosos, tenemos que son yodados, que pueden ser iónicos, no iónicos, pero lo recomendable es usar los no iónicos, que son los que, pues, de hecho, más se utilizan ahora. Y nos permiten realzar las estructuras vasculares, hacer una muy buena diferenciación con adenopatías, por ejemplo. Y lo recomendable es que en PET la adquisición del TAC se haga en la fase portal, ¿listo? No en la fase arterial, sino en la fase portal donde podemos tener un muy buen equilibrio de la distribución del medio de contraste en todo lo que es tanto toras, abdomen, ¿listo? Y se disminuyen los artefactos de sobreestimación de la actividad de la FDG. Porque si lo hacemos en fase arterial, vamos a ver los vasos bastante brillantes, bastante hiperdensos. Y entonces ahí se puede confundir de pronto alguna estructura con que está muy hipermetabólica, y no es que esté hipermetabólica, sino que es por el medio de contraste. Es como se puede ver ahí un poquito en la imagen, esa es una imagen en máximo realce del parenquema hepático, o sea, en fase portal. Y eso más o menos se adquiere, o sea, después de 45 a 60 segundos de haber iniciado la administración del contraste, hacemos el CT, aproximadamente en ese tiempo. Hay otras escuelas donde lo hace más o menos a los 60 o 70 segundos, pero ya, digamos que los radiólogos dicen, ya es muy tardío. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Sus aportes son muy importantes. Bueno, ahora damos continuidad a nuestra... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!